¡Vamos, José! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! Los veo mal hoy, ¿eh? Sí, ganamos 8, pero hoy parece que... ¡Puta madre, no! ¡Porque lo pagamos! ¡Vamos, Mati! ¡Sacá más lejos, carajo! ¡Anda, anda, anda! ¡Metele ahí! ¡Metele ahí! ¡Sí, Roby! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por él, ¿eh? ¡Dale! ¡Van atrás, sí! ¡Va a nadie, Arroz! Sí, por ahí no son punteros, esto... Bueno, dos laterales seguidos y para hablar con él... ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Marca, marca, marca, marca! ¡Vamos, Mati! ¡Arroz! ¡Gracias, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! Digo si Arco Bien, bien Vamos Nacho, vamos Vamos Santi, vamos Vamos, vamos 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 Andá, marcá, marcálo, marcálo Vamos, papi, vamos, papi Se fue, se fue